Los niños que sí sonreirán. Casa Azul y Fundación Garza Limón se unen para dibujar sonrisas con la campaña de cirugía de labio y paladar hendido. En México, el labio y paladar hendido afecta a uno de cada 700 bebés. Afortunadamente, gracias a las cirugías y tratamientos que fueron perfeccionados por el doctor Fernando Ortiz Monasterio, ya es muy raro ver adultos con esta condición, pues las correcciones se hacen a temprana edad. A través del reportaje Los niños que no sonreían, hemos hablado de este padecimiento, de la preocupación y miedos que enfrentan los padres de familia al conocer que su hijo tiene esta malformación, el bullying que sufren los niños, el riesgo de caer en manos de charlatanes o personas no calificadas, así como de la falta de cultura en un marco de respeto para estas personas a fin de no violentarlas verbalmente, con burlas e incluso marginarlos o discriminarlos. Y por supuesto, hemos destacado la tarea de asociaciones que se dedican a atender este padecimiento, como ocurre con Casa Azul. Casa Azul es una asociación que surge en el estado de Monterrey, fundada y dirigida por Ricardo Elizondo Dueñas. Se especializan en tratamientos integrales y multidisciplinarios con estándares de calidad mundial a todas las alteraciones cráneo-faciodentales, tanto congénitas como adquiridas. Mientras que Fundación Garza Limón es una organización sin fines de lucro con la idea de ayudar a la población vulnerable a resolver diversas problemáticas en su vida a través de la asistencia en atención médica, nutricional, legal, desarrollo humano, educación y capacitación laboral, así como en la promoción de los derechos humanos y valores para integrar a una vida plena y productiva a este segmento de la población. Pero juntos, hacemos la diferencia. Ahora, convencidos de que unidos se puede beneficiar mucho más a la población, se estableció una alianza estratégica para poder ayudar a los niños duranguenses que presentan labio y paladar hendido a transformar su sonrisa a través de la campaña de cirugías de labio y paladar hendido dibujando sonrisas, con la cual se beneficiará a 10 niños del Estado. Luego de que el director de la Fundación Garza Limón, Jaime Reta, se acercó a Casa Azul y planteó a su director Ricardo Elizondo la posibilidad de unirse a favor de los niños duranguenses, el ortodoncista aceptó unirse con su equipo a esta tarea, pues considera que las asociaciones y fundaciones juegan un papel fundamental en materia de salud para la población de escasos recursos. Sí, completa, total y muy fuertes. O sea, pues el dicho lo dice, la unión hace la fuerza. Entonces, al momento de que puedas vincularte y potencializarte con alguna otra asociación, ahora sí hay que hacer una simbiosis, pues tanto el trabajo de uno como del otro, como del otro, pues se va muy para arriba. Digo, por ejemplo, Garza Limón también, en el caso que ha estado apoyando a la niña Alejandra, que ya llegó aquí con nosotros desde hace un tiempo, y nosotros con el know-how, ¿no? O sea, ya nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, estas alianzas son súper, súper importantes para poder crecer. La campaña de cirugías para labio y paladar hendido, dibujando sonrisas, se llevará a cabo en Durango Capital en el mes de septiembre del presente año. Está dirigida a niños de todas las edades y de todo el estado. Sin embargo, solo 10 infantes serán seleccionados por el equipo de especialistas, para lo cual Fundación Garza Limón gestionará los recursos económicos que sean necesarios para su atención, considerando que Casa Azul requiere de un donativo de 10 mil pesos por procedimiento. Estos niños serán valorados clínicamente el 12 de septiembre en la Facultad de Odontología en la Universidad Juárez del Estado de Durango, gracias a las facilidades proporcionadas por el director de la institución, Oscar Reyes Escalera, quien al ver la importancia de este proyecto, decidió sumarse a la campaña. Los interesados deben acudir por una ficha que les permitirá ser valorados a las oficinas de la Fundación Garza Limón, que se ubica en Blas Corral 360 Sur, entre calle 20 de noviembre y 5 de febrero en la zona centro, o bien se pueden comunicar a los teléfonos 813-3300 o al 618-158-9305. La fecha límite es el 9 de septiembre. Cabe resaltar que el hecho de contar con una ficha para el filtro de valoración no garantiza el pase automático a la cirugía, ya que los especialistas tomarán en cuenta aspectos como la complejidad del caso, preparación que se requiera, estado de salud en general, entre otros aspectos para definir quiénes serán los niños intervenidos. Pero ¿cuál es el mejor momento para atender esta malformación? Casa Azul recomienda a los padres de niños con labio y paladar hendido que la atención se inicie desde el embarazo. Yo creo que la etapa ideal es cuando todavía están embarazados los papás, porque obviamente pues empiezan a ver muchas cosas en internet, se asustan, etcétera, pues les dicen el doctor, es algo que desconocen, y cuando llegan aquí embarazados, pues ya les decimos, mira, está así, 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 y si se puede los presentamos con otros papás, que el niño ya nació, ya aparte, ya está en un proceso más avanzado. Les damos las instrucciones de cómo lo van a alimentar, porque es lo que más le preocupa a la mamá, porque obviamente su instinto materno y de protección, que me encanta, es cómo lo va a dar de comer, es lo que les interesa a las mamás. Entonces les explicamos que con paciencia, que sí va a ser posible darle del pecho inclusive. Precisamente pues ya se van más tranquilos, y cuando nace su bebé, pues ellos ya saben, ya vieron imágenes de cómo se va a ver su bebé, ya saben cómo le van a dar de comer, que le digo qué es lo que más les preocupa, ya saben qué tipo de tratamiento van a llevar con nosotros en Casa Azul, que pues es de excelencia y es con estándares de calidad internacional, y pues esa sería la etapa ideal de empezar con el tratamiento. Así que ya lo sabes, si en tu comunidad, municipio, colonia, hay una persona que tenga labio y paladar hendido, ayúdalo a que se acerque a Fundación Garza Limón, ayúdale a transformar su sonrisa. Para Noticieros Garza Limón, con imágenes y edición de Roberto Cusín, reportó Brenna Maurer. ¡Suscríbete al canal!